La sostenibilidad en las ciudades jamás será entendida sin que exista una relación de comprensión y cuidado con el territorio que se habita. Atendiendo al legado de nuestro territorio, el Jardín Islámico es una muestra del encuentro entre la sociedad y la naturaleza como espacio pensado para despertar y armonizar los sentidos en un diálogo con las especies vegetales. Desde una mirada a nuestra memoria, Tercer Paisaje comprende el jardín como un recurso ambiental capaz de mostrar los saberes y prácticas que nacieron tiempo atrás de una íntima convivencia entre el poblador y territorio. Recuerdos, sabores, olores mínimos, sonidos del pasado olvidados hace tiempo, pueden ser recuperados como parte de la memoria común de los habitantes. Aquellos usos tradicionales de la flora local se transforman ahora en elementos identitarios capaces de regenerar el sentimiento de pertenencia a una comunidad y su territorio. Para ello, Tercer Paisaje impulsa prácticas colaborativas con los habitantes en un proceso de recuperación del jardín en lugares desestructurados o improductivos. Mediante el diálogo, la ideación y la participación, los ciudadanos se reúnen para descubrir los usos tradicionales de la flora autóctona y su importancia a día de hoy. En este proceso de aprendizaje colectivo, llevarán a cabo la construcción de un jardín vertical como espacio que albergue su intervención colaborativa y su identidad compartida. El hecho de construir de forma colectiva implica a la ciudadanía, desde los niños a los ancianos, en la responsabilidad de recuperar y conservar el paisaje entre todos, generando cohesión social y sentimiento de pertenencia en esos lugares que habían olvidado su tiempo. Una experiencia encaminada a recordar el sentimiento de comunidad en la ciudad, mediante soluciones basadas en la naturaleza, desde la sabiduría local. El jardín vertical en la ciudad acogerá a aquellos pequeños insectos y aves que formaron parte tiempo atrás de la vida cotidiana en el entorno autóctono, devolviéndole su biodiversidad perdida. Un jardín capaz de conquistar el territorio y contribuir a la divulgación de una historia viva de la que forman parte los hombres, las mujeres, la tierra y la memoria.